Yo también quiero quedar con mis colegas, como antes, como antes, como antes. Quiero salir y comerme el mundo, comerme el mundo. Quiero que esto acabe ya. Ya. Todos estamos cansados de estas normas y restricciones. Pero tenemos que conseguir acabar con este virus. Nuestras familias y amigos son lo más importante. Por eso, por ellos, tenemos que hacer un último esfuerzo. Para disfrutar como lo hacíamos. No te relajes, no te confíes. Aún no hemos ganado. Aún no hemos ganado. Aún no hemos ganado. Pero lo vamos a conseguir. Cambiar esto depende de nosotros. Depende de mí. 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 Y de ti. Depende de mí. 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 Depende de mí.